Como un crespón de rocío Que ha madurado en silencio Mezcla de cerro y de barro Fundida en un mismo cielo Como un beso tibio de las viñas Que atesora en calma mi lamento Como el clamor de tu encanto Te entrego todo mi canto Tonadita Acunando el alba entre mis manos Y va lenta Madurando el vino a media voz Como la voz de los guarpes Curtida por las heridas Vientos de precordillera Anidan por las vendimias Como la simpleza de la tarde Regada de acequias y de sauces Como el clamor de tu encanto Te entrego todo mi canto Tonadita Acunando el alba entre mis manos Viva Lenta Madurando el vino a media voz Como un viento esperanzado Aquí ha llegado el cogollón Aquí ha llegado el cogollón Para estos nuevos trogueros Cantores y romanceros Que con tonaditas Que con tonaditas de llamadas Van sembrando un surco de labriegos Como estas coplas al viento En cuyo andan latiendo En su alma Todo el valle de mi tierra canta Tonadita Bajo el tibio sol De mi sal Juan mi sal Juan Gracias por ver el video